No, lo dejas ahí, porque ella entra en la intro y después ahí ya entra en la intro. Sí, bueno, bueno, ya estamos al aire, Michelle. Sí, bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la banda. Ahora sí nos colgamos un poquito porque la lluvia, las chelas, el pulque y todo lo que ustedes saben, lo que se meten. Por eso empezamos un poco tarde, carnales. Bienvenidos nuevamente a una transmisión en vivo. Puro pinche ruido directamente desde Ruido Estudio para ustedes, carnales, y para toda la banda cabrona, cacofonía, carnales, aquí Ruido Estudio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Déboreal! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el set para que vean Miren nomás, pura balada Puras baladitas Nada más, miren Exactamente Muy bien, pues vamos a seguir con más Pues ya nos queda aquí un bloque Perfecto Puro pinche ruido Bien dicen Exacto Exactamente Y este sí es baterista Este sí es baterista de Grind sobre todo Por eso es el abuelo El abuelo del Grind Así es que vamos a seguir Mi estimada Dania Vamos a darle Gracias, vamos a continuar ahorita con Con esta canción quiero dedicarse a todos mis parceros en Colombia Y pues hacer el comercial Que va a haber unos conciertos en beneficio A la primera línea Hay una fecha El jueves 8 de julio Ahí en el Under Están los Japs Síndrome del Pong Demenciales Y Cagada de Perro Y está la tocada del 10 de julio El sábado 10 de julio En la vieja escuela Que está Tóxico Hell Troopers Está Constructores del Odio Flexner Dissident Autómatas Ahí se me ve ¿Quién más está? Ah, y Putra Scum también Entonces nos vemos el 8 y el 10 Esta canción va para todos los parceros Y parceras Se llama Old School Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A mí se me caen cada rato las baquetas Al final de la transmisión Carnales, vamos a poner los flyers De las tocadas que mencionó hace un momento Trasher Dos tocadas que van en el under Bueno, una es en el under Justamente el otro jueves Donde va a estar la malla Mandamos el padre padrino del punk Cagada de perro, sabotaje final Los demenciales Se me pasó alguna otra Ah, un, dos, tres, cuatro También, y va a haber otra En la vieja escuela también Así es, entonces al final Vamos a dejar ahí los flyers para que la banda Que quiera caerle, ya saben, es en apoyo Precisamente de una causa, carnales, para toda la banda Y bueno, ya los dejamos con más ruido Otras 25 canciones Puras baladas Ya es una cancioncita ahí, una versión nueva De La canción Cacofonia que da el nombre, al grupo Y muchas gracias, nos vemos en la próxima Cuídense mucho, chido a toda la banda Y para que se vayan a dormir, a descansar Cuídense mucho, chido a toda la banda Y para que se vayan a dormir, a descansar Y para que se vayan a dormir, a descansar Y para que se vayan a dormir, a desbastan Gracias por ver el video. 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 Gracias.